Hola, ¿cómo están? Me presento, mi nombre es Vélez Guerrero Carlos Alfredo, soy estudiante de medicina y el día de hoy traigo un video bastante interesante de la Cátedra de Microbiología y el tema es el siguiente, vibrios, campilobacter, helicobacter y bacterias relacionadas. Los vibrios, las aeromonas, las presiomonas, las campilobacter y los helicobacter tienen una amplia distribución en la naturaleza. Tenemos que recordar que son vacíos gran negativos y que son bastante resistentes. Principalmente tenemos que tener en cuenta que las presiomonas y las campilobacter se van a distribuir entre los animales, mientras que los vibrios y las aeromonas tendrán una distribución en las aguas. El helicobacter pylori tiene un caso curioso porque esta va a producir una úlcera duodenal y se encuentra principalmente en la mucosa gástrica de los jóvenes. Los vibrios son una de las bacterias más frecuentes de todo el mundo. Estas tienen, como ya dije, tienen una amplia distribución en las aguas de la superficie. Su característica típica va a ser que va a poseer un flagelo polar que les va a permitir su movilidad. Comenzando primero con los vibrios cóleros. Como vemos aquí, un microorganismo típico es un vacilo con un flagelo polar en uno de esos polos. Por eso este va a ser móvil. Son catalasa positivos y oxidasa positivos. Sus colonias son lisas y su principal medio de infección se va a producir principalmente cuando el pH del organismo es debajo de este límite. Estos no van a resistir la acidez. En cambio estas son bacterias alcalinas. Porque solamente tienen un pH de 8.5 a 9.5. Estas de aquí van a poseer, aparte de lo que voy a decir, un flagelo aquí en uno de sus polos. Lo cual le va a permitir su movilidad. También va a tener estos, que son pibis, que le va a permitir adherirse a las células epiteliales y le va a permitir resistir los movimientos peristálticos. Estas de aquí van a producir un lipopolisacario. Pero lo más interesante es que el vibrio cólera va a producir una infección que se va a presentar con una diarrea abundante y lo que va a provocar una deshidratación. Las personas pueden llegar a morir por esta razón. Ahora, este microorganismo se lo encuentra principalmente en zonas de Asia, en el subcontinente indio. El siguiente vibrio que voy a presentar es el vibrio para el míndico. Este vibrio va a crecer bastante bien en un medio llamado agar de biosulfato citrato bilisacarosa, como vemos aquí, de color verde. Esta bacteria, como vemos, también va a poseer flagelos y va a ser bastante móvil. Ahora, la peculiaridad de esta bacteria es que alófila, al ser alófila, ¿qué significa? Que va a necesitar un alto contenido de sal en el medio para poder subsistir. ¿Y en dónde precisamente encontramos este gran contenido de sal? Bueno, pues en los peces y en los ostiones. Es por eso que estos deben ser tratados con bastante cuidado antes de ser ingeridos. Bien, para estos vibrios, el vibrio coloreal para el míndico, debemos tener en cuenta que el principal medio de tratamiento es restablecer el equilibrio tanto de los líquidos como de los electrolitos. Por último, tenemos estos cuatro vibrios, el vulnificus, el amcela, el mínicus y el alginolíticus. Bueno, comencemos con el vibrio vulnificus, que es el de aquí. Este de aquí va a producir bacteremia y posiblemente gastroenteritis. También es causante de heridas en las infecciones. Este de aquí se lo encuentra en ostiones. El vibrio mímicus, que es el de aquí, va a producir diarrea después de la ingestión de mariscos mal cocidos, sobre todo en ostiones crudas. El vibrio de amcela, como vemos aquí, va a producir infecciones en heridas. Y tenemos el vibrio alginolíticus, que causa infecciones oculares ópticas después del contacto con el agua del mar. Bueno, el siguiente grupo de bacterias son las aeromonas. De las aeromonas, podemos destacar que los siguientes tres grupos tienen una gran importancia clínica en las infecciones humanas. El complejo de aeromonas hidrofilas, el complejo de aeromonas caviae, y aeromonas veroni y biovariedad sobria. Bueno, tiene una longitud de 1 a 4 micrómetros. Además, su colonia es similar, como vemos aquí abajo, es similar a los vacilos gram-negativos entéricos. Producen hemólisis y algunas producen enterotoxinas. Son susceptibles a las tetraciclinas. Continuando, tenemos a las plesiumonas. Bien, las plesiumonas gigeloides es un vacilo gram-negativo, como vemos aquí. Frecuentemente se lo encuentran en regiones tropicales y son DNAs positivos y Opsiaza positivos. Se han aislado en agua dulce y en muchos animales. Bueno, continuando, tenemos a las Campylobacter. Bueno, lo que podemos decir principalmente de las Campylobacter es que producen enfermedades diarréicas y suelen estar entre las causas más difundidas de infecciones alrededor de todo el mundo. Aquí tenemos a la Campylobacter y Ejuni y Campylobacter col. Estos han surgido como microorganismos patógenos humanos frecuentes. Esto es la causa principal de enteritis y a veces de infecciones generalizadas. Estos son clínicamente indistinguibles. Bueno, y como característica de las Campylobacter y Ejuni, vamos a tener que van a ser vacilos con forma de ala de gaviotas, con forma de com. Bueno, requieren poco oxígeno para su cultivo, pero necesitamos añadir también CO2. Va a tener, el cultivo necesita una temperatura de 42 grados centígrados. Abajo tenemos a la Campylobacter fetus, que está aquí. La cual va a producir bacteremia. Bueno, por último tenemos a la Helicobacter pylori, como vemos aquí. Estos de aquí son vacilos granos negativos en forma de espiral. Y se relacionan con gastritis del antro, ulceras adenales y ulceros gástricos, como vemos aquí. Su cultivo se demora en un lapso de 3 a 6 días, cuando se incuba a 37 grados. Necesita un pH ácido de 6 a 7. Estos aquí tienen una característica bastante común con las Campylobacter. Y tienen múltiples flágenos que le van a permitir su movilidad. Normalmente tenemos que son órganos católicos positivos y oxígeno positivos. Y para su tratamiento se usa el subsitrato de bisbuto más amoxicilina durante 14 días. A continuación tenemos un pequeño caso clínico para poder convalidar los conceptos que hemos aprendido. Tenemos con una mujer de 18 años de la zona rural de Bangladesh. Bangladesh, recordemos que Bangladesh es parte del subcontinente indio. Va a presentar unos fuertes cólicos y una diarra abundante de 8 litros por día. Sus heces tendrán un aspecto de color blanco como el arroz, como el agua de arroz. Ahora, esta persona presentará una pérdida grave de líquidos y electrolitos, lo que conllevará una deshidratación. Ahora, las manifestaciones clínicas se van a dar principalmente por esto, por la pérdida de líquidos y electrolitos. Mi pregunta es, ¿qué microorganismo causa esto? La respuesta correcta es, vibria en cólera. La bibliografía que he usado para este video está apareciendo en estos momentos en la pantalla. Muchas gracias, espero que les haya gustado.